Ganá una Sandero Stepway y volvé a clases a toda máquina. Y además, un clásico. 12 lápices de colores teoría, 48 pesos. Pantalón deportivo Unisex de Felpa, calle 4 al 18, 329 pesos. Y campera Unisex deportiva de Felpa con cuello alto, 339 pesos. Mucha onda. Mochila escolar, 499 pesos. Vení a la tienda y participá del sorteo de una Sandero Stepway por semana. Vuelven las clases a Tienda Inglesa.